bienvenidas y bienvenidos en el siguiente vídeo explicaremos lo que es la función azar vamos a completar la cuarta opción de nuestro menú en el ejemplo que veníamos desarrollando en vídeos anteriores para esto vamos a generar un número aleatorio lo primero que hicimos fue declarar una variable de tipo entero que se llama número aleatorio que la inicializamos en cero como se puede ver acá vamos a bajar un poquito perdón aquí está nuestra opción 4 del menú generar un número aleatorio cuál era la condición que el número aleatorio que va a generar debe ser entre 1 y el resultado quiere decir que si el resultado es 5 la del número aleatorio debe generarse de 1 a 5 si el resultado es 500 el número aleatorio debe generarse de 1 a 500 muy bien vamos a ver esto lo vamos a ejecutar bueno lo vamos a desarrollar acá en el punto 4 lo que vamos a explicar primero es la función azar esta función simplemente va a generar un número entero aleatorio la función azar bueno básicamente trabaja de la siguiente forma azar y genera un número de 0 a x menos 1 como es esto no le prestan atención a esos a esos a esos rótulos todavía no lo ahorita los vamos a quitar quiere decir que azar va a generar esto por ejemplo si le ponemos 3 este azar me va a generar un número aleatorio de 0 a x menos 1 x sería el 3 quiere decir que me va a generar un número aleatorio entre 0 y 2 el número que pongamos entre paréntesis no es hasta dónde va a llegar sino la cantidad de números que va a involucrar tomando en cuenta el 0 si le ponemos 3 quiere decir que el azar va a escoger un número aleatorio entre 0 1 y 2 ahí están los 3 números el 0 siempre lo va a tomar en cuenta a menos que nosotros lo modifiquemos de una forma muy sencilla por ejemplo qué pasa si yo no quiero que tome en cuenta el 0 pues simplemente a esto le podemos sumar 1 si hacemos eso quiere decir que la función azar va a generar un número igual de 0 a 2 pero a ese resultado a ese número que generó de 0 a 2 siempre según lo que acabamos de hacer le va a sumar 1 quiere decir que si saca un 0 le va a sumar 1 entonces el número que vamos a obtener es 1 si el azar generó un 2 le va a sumar 1 quiere decir que el número que vamos a obtener va a ser un 3 realmente el azar generó un 2 pero si nosotros al sumarle 1 lo convertimos en 3 vean que no siempre el azar lo vamos a utilizar de forma original ahora este azar, este resultado debemos asignárselo a una variable aquí es donde entra a jugar la variable que declaramos anteriormente vamos a hacerlo así número aleatorio igual azar separemos un poquito esto número aleatorio igual azar 3 más 1 quiere decir que el número aleatorio le voy a quitar esos espacios no me ha gustado como se ve quiere decir que el número aleatorio va a tener el valor que genere azar de 3 bueno, de 0 a 2 en este caso o sea, de 3 números más 1 pero no es lo que necesitamos porque el límite no lo conocemos el límite va a ser la variable resultado esto es porque así lo definimos nosotros ok así lo definimos en esa opción del menú perfectamente ahí puede haber otro número quiere decir que si el resultado es 5 el número aleatorio va a ser de 0 a 4 pero al sumarle 1 ahí lo estamos haciendo que me dé un número de 1 a 5 el azar no lo va a hacer el azar siempre va a sacar de 0 a 4 nosotros al sumarle 1 vamos a hacerle creer al usuario que el azar es de 1 a 5 por ejemplo el típico caso del dado un dado sería así azar 5 porque me va a generar de 0 perdón azar 6 más bien me va a generar números entre el 0 1 2 3 4 y 5 pero al sumarle 1 si azar saca un 0 me va a sumar 1 y si saca un 5 me va a sumar 1 o sea va a obtener un 6 ahí el número que siempre vamos a obtener va a ser entre 1 y 6 vamos a borrar esto porque no nos va a servir por ahora y vamos a ver número aleatorio azar bueno aquí vamos a escribir número aleatorio vamos a ponerle un l número aleatorio es y pongámoslo acá y pongámosle número aleatorio ahí es para imprimirlo para poder verlo ok podemos ejecutar esto vamos a ver esperamos a que lo ejecute acá está voy a acercarme un poquito para que sea mejor por ejemplo 1 y 3 ok aquí están todos los resultados genera un número aleatorio la opción 4 el número aleatorio es 2 probámoslo otra vez aumentamos el valor por supuesto al ser un aleatorio no sabemos cuál va a cuál va a obtener pero vean que ya aumentó el rango 10 en este caso vamos a ver vamos a conservar vamos a a jugar siempre con 5 para ver las opciones ok es 3 ahora generó un 1 miren acá vamos a seguir 3 2 la opción 4 ahora generó un 2 así podemos seguir por mucho tiempo volvió a generar un 2 ahora generó un 1 un 2 nuevamente vamos a ver si genera algún otro ahora sí un 4 ok básicamente el funcionamiento es muy sencillo el detalle es que esta función es muy importante por supuesto que a la hora de programar la podemos usar en juegos en digamos ciertos detalles que le den al usuario que no siempre va a ser lo mismo ok eso es muy importante es una opción bastante sencilla de usar pero bastante poderosa si la combinamos con una buena dosis de creatividad gracias gracias gracias